Tenía que bajar entonces más de 20 kilos en 3 meses. Me tomaban fotos. Ya no sientes que estás viva en ese momento. No puedes masticar chicle. Siempre, siempre estaba llorando de miedo. ¡Hola, munis! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo otro story time, como pueden ver por el título del video. Antes de empezar este video, les quiero dar como un trigger warning. Porque en este story time vamos a hablar un poquito de como... De mi trastorno alimenticio, de desórdenes alimenticios. Así que si tú tienes problemas con eso y si tú crees que esto puede afectarte a ti un poquito, pues deja de ver este video, no importa. Los veo en mi siguiente video. También antes de empezar este video, les quiero decir que cada vez que subo un story time de lo que me pasa aquí en Corea, pues porque aquí estoy viviendo, he notado un poquito de que me están dejando muchos comentarios muy muy negativos generalizando Corea, la cultura de Corea y las personas aquí en Corea solo por el video que yo hice. Y nada más les quiero decir una vez más que estas cosas son solo mis experiencias personales. También estoy haciendo este video para cancelar, no a una persona, pero quiero cancelar la cultura de la dieta y de todo eso. Esa cultura muy negativa de la dieta no solo existe en Corea, pero también existe en todos los países, todo el mundo. Entonces, hay muchísima gente que hace cosas locas y extremas, como algo que les voy a contar hoy solo para llegar a un estándar de belleza que coincida con el país en el que están viviendo. Así que espero que, por favor, no dejen comentarios muy muy negativos sobre coreanos, generalizándolos sobre nuestros estándares de belleza, porque pues cada país, cada quien tiene su propio estándar y pues así. Así que hay que empezar. Bueno, para empezar este video, si ustedes ya me conocen, si ustedes ya vieron mis videos pasados, ya saben un poquito sobre mis historias, mi historia de mi trastorno alimenticio y todo eso, pero si no lo han visto, primero vayan a ver ese video, lo dejé en mis dos canales. Eso va a ser mejor para entender la historia. Para los que sí vieron, al principio cuando vine a Corea, una de las cosas más difíciles para mí, para acomodarme y como acostumbrarme aquí en Corea, fue los estándares de belleza. Ya que cada país tiene su estándar muy diferente. Bueno, en México y en Estados Unidos, yo también tenía esos estándares de belleza, pero de ese país. Y cuando vine a Corea, fue totalmente diferente. Fue lo opuesto. Como vieron en mi video pasado, tuve problemas con trastornos alimenticios. Después de eso, decidí ser más saludable, más sana. Y creo que esto fue como en 2015. Bueno, ya traté de ser más sana y por lo menos comer algo. Pero otra vez, ese año fue el año en que en Corea estaba de moda una forma de dieta que básicamente solo comes una vez al día. No es muy sano, obviamente, pero muchas personas lo estaban haciendo. Y fue muy normalizado hacerlo hasta ahora. Y eso como que... Como estaba tan normalizado, yo decidí empezar a hacer esa dieta. Pero un poquito más extremo. Solo comía como 400 a 500 calorías al día. Solo comía una vez al día. Pero también, aunque comía esa una vez al día, mis porciones eran súper chiquitas. Como estaba comiendo un poquito más y más y más. Y también andaba con mis amigos a tomar. Este, ya dejé de hacer esta dieta. Y porque dejé de hacer la dieta y empecé a comer más y más. Obviamente empecé a engordar. Pero esto fue porque estuve en una dieta muy, muy, muy extrema. Que obviamente, cuando dejas de hacer una dieta extrema así. Porque comes tan poquito, empiezas a comer como una persona normal. Tres veces al día, por lo menos dos veces al día. Claro que vamos a engordar. Entonces, obviamente empecé a engordar. Y me sentí muy, muy mal otra vez. No estaba bien. Después, como empecé a engordar, empecé a buscar ayuda. Pero, o sea, necesitaba ayuda. Necesitaba buscar alguien o algo que me ayudara a bajar el peso. Porque yo pensaba que necesitaba bajar muchísimo más de peso. Ahora, sí les voy a decir que solo mido 163 centímetros. Y en ese tiempo, sí estaba más, este, grande que ahorita. Pesaba casi hasta 68 kilos. Y para mí, este, estar más de 65 en ese tiempo. Ahora no me importa. Ese tiempo como que era algo súper, súper malo. Que era demasiado gorda y que no sé qué. O sea, no estaba viendo masa muscular y nada de eso. No sabía de eso. Nada más era puro número. Así que decidí bajar de peso solo porque quería bajar de números. Y hasta que encontré un programa de dieta aquí en Corea. Ahora, de seguro hay muchísimos programas allá afuera, en otros países. También en Estados Unidos vemos mucho en Instagram que están haciendo publicidades y anuncios de... Como tens, fictis, cosas súper raras que salen para, pues, para seguir y desarrollando más la cultura de la dieta. Básicamente están usando las inseguridades de las personas para hacer más dinero. Entonces, este programa que encontramos aquí en Corea, no voy a decir el nombre. No, empieza con una J. Vamos a llamarlo Jugo. Este programa se llamaba Jugo. Y entrabas a Jugo. Lo primero que me hacían era subirme para pesarme. Estaba en como 69 punto algo kilos. Y me dijeron, me sentaron y me dijeron, para alguien que mida 163 centímetros a tu edad y eres mujer, Este, tú tienes, o sea, tienes, no es de que estaría mejor, no, no, no. Tienes, tienes que bajar hasta que llegues a 42 kilos. Ahorita que lo pienso, eso literal es una locura porque 163 centímetros, 42 kilos, kilómetros iba a decir, 42 kilos es una locura. Eso no es saludable para nada. Yo, cuando estaba saludable, estaba como en los 56 kilos a mi estatura. Pero que me digan que tenía que estar a 42 kilos para mi estatura y que eso era normal y que eso era saludable. Yo me lo creí. Tenía que bajar entonces más de 20 kilos en tres meses. Ellos me convincieron porque me dijeron que ya cuando llegue a 42 kilos, como mi cuerpo ya está en peso normal, en el que debo de estar, ya que ni voy a bajar más de peso ni iba a engordar más. Me iba a quedar a los 42 kilos porque así se supone que tenía que estar en mi cuerpo. Y yo me lo creí, no sé por qué. O sea, literal, usaron mi inseguridad, usaron la cosa que me pone tan vulnerable para hacer dinero. Entonces creo que pagué como... Me acuerdo que pagamos casi más de $1,500 dólares solo para estar en ese programa de dieta. Empezamos el programa de tres meses para bajar 20 kilos. Y amigos, les voy a contar cómo me fue. Ahí fue cuando todo esto aquí en el mente, todo lo de la cultura de dieta, o sea, de cómo pensaba en mi cuerpo, empezó a empeorar más y más y más. Lo primero que teníamos que hacer cuando íbamos, o sea, porque yo andaba en la escuela y tenía que ir a ese lugar del programa, el jugo, y yo obviamente no quería que la gente supiera que iba a ir a jugo. Entonces siempre les decía que después de clases tenía que ir a correr, a dar clases de español o inglés, e iba cada noche a jugo. Y lo primero que me decían es que cada día tenía que escribir, me daban como un diario, cada día tenía que escribir en la mañana justo cuando te despiertas, escribía mi peso, en el mediodía, mi peso, antes de dormir, mi peso. O sea, que me tenía que pesar tres veces al día. Aparte de eso, también tenía que escribir exactamente lo que estaba comiendo cada día. No importaba si estabas masticando chicle, lo teníamos que escribir todo. Cada noche iba a jugo, les daba mis datos de lo que comí hoy. Y también, aparte de los tres veces que me pesaba sola, cuando iba a jugo me tenía que pesar otra vez. Eran cuatro veces que me pesaba el día. Cuatro veces, obviamente, por lo que comes, cuánto agua tomas, si vas al baño o no, cuánto has dormido, cuánto has caminado. O sea, todo el tiempo tu peso va a cambiar. No siempre es pura grasa. Pero ellos no me explicaban eso, nada más se enojaban. Si se subía por lo menos .5 gramos, .2 gramos, se enojaban conmigo y decían que lo estaba haciendo mal. Entonces, iba a jugo, pesaban primero, me tomaban fotos. Me hacían ponerme como solo un bra y unos shorts muy chiquitos. Y me tomaban fotos para ver cómo cambiaba mi cuerpo. Y eso es una experiencia terrible porque te da tanta pena. O sea, te están viendo estas enfermeras o lo que sea que sean, las expertas. Y obviamente ellas se ven súper chiquitas, súper así, con el cuerpo ideal de todas las personas que van al programa. Y básicamente te están juzgando, te están tomando las fotos, te están diciendo, volteate así, así, para que te tomen las fotos. Y ahora tenemos que ver tus fotos, a ver qué tenemos que hacer para tu cuerpo, para cambiarlo y dónde tenemos que hacer ejercicio y todo eso. Una experiencia que te pone tan vulnerable, literal, como que ya no sientes que estás viva en ese momento. Me tomaban la foto y me mandaban como a un cuarto para hacer ejercicio. Pero este ejercicio era más como yoga. Salíamos, me ponían como en una cama, me conectaban con unas cositas aquí. Y en mi estómago le subían algo a la maquinita y con que empezaba a sentir como... Ay, no sé cómo decirlo, pero con que sentía que se estaban moviendo mis músculos de adentro. Creo que lo hacen mucho ahora en algunos lugares y no sé si esto sí sirve o no, pero este básicamente se supone que como que está moviendo los músculos así. Eso básicamente está haciendo el ejercicio sin que tú tengas que moverte. Y pues así fue cada noche hasta que fue como mi primera semana que pasó y se supone que tenía que haber bajado como por lo menos 3 kilos, ya saben. Pero no, obviamente no había bajado 3 kilos porque estaba viviendo con mis amigas en el dormitorio y aquí en la escuela en Corea, en la universidad, todos estamos estudiando hasta la noche, tarde. Pues comía más con el trastorno alimenticio, comía más y más. Cosas así afectó y pues obvio no bajé de peso. Entonces, de hecho subí de peso como .8 kilos. Casi un kilo, ¿no? Y me acuerdo que se enojó muchísimo la persona ahí que estaba encargada de mí. Empezó a ver mis datos y todo y me dijo, oye, este, pagaste por esto porque me dijiste que querías bajar de peso. Se supone que tienes que bajar hasta 42 kilos en los siguientes dos meses y medio. Y si sigues así, pues nosotros no sabemos cómo te vamos a ayudar porque si no lo estás haciendo bien allá en tu casa, pues no hay manera. Y pues fue cierto. O sea, yo estaba haciendo todas estas cosas aquí, pagué tanto dinero, mientras que allá por todo el estrés que me estaban pesando tanto y todo eso, andaba comiendo más. Entonces, les dije, pues ¿qué hago? Viviendo en un dormitorio. O sea, imagínense, solo tenía como 20 años. Era chiquita, chiquita, no sabía qué hacer, no sabía cómo controlarme. Porque sentía que mi mente me estaba controlando. Mi mente estaba controlando lo que debería de comer, lo que no debería de comer. O sea, estaba dividiendo la comida entre algo malo y bueno. Y eso nunca es bueno. La comida es comida, es energía que te va a dar. Aunque sea chocolate, aunque sea algo dulce, aunque sea algo malo para tu cuerpo, igual eso en moderación puede ser algo bueno para tu cuerpo, para tu salud mental. O sea, comida es comida. Pero yo ahí estaba aprendiendo a decir, esto es malo, esto es bueno, o sea, solo puedo comer esto. Entonces, ellos me dijeron, bueno, en nuestro programa hay otra cosa que puedes hacer. Que básicamente pagas cada mes, ya ni me acuerdo cuándo era, cuánto era, pero sí era mucho. Y te mandaban la comida a tu cuarto. Y pues solo tenía que comer esa comida que me mandaban. Me mandaban tres veces al día, con desayuno, comida y cena. Ahí en medio me traían como snacks. Las porciones eran tan pequeñas, que o sea, la verdad, hasta ahorita que lo pienso, se me hace una locura porque pagué tanto dinero para comer esto. Y la comida casi siempre era como arroz, hecho en como una bolita, con mucha, mucha verdura. Me mandaban como diez bolitas a la vez, pero solo tenía que comer como tres bolitas en la mañana. Cuatro bolitas en la tarde, y así. Y les pregunté, oye, estoy estudiando en la noche mucho y tengo muchísima hambre en la noche, ¿qué hago? Y me decían, pues, bueno, no deberías de tomar agua después de las nueve. No puedes masticar chicle, no puedes meterte nada en la boca después de las nueve. Y si sí tienes mucha, 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 mucha hambre en la madrugada, no tomes agua, cómete un pepino. Y pues así fue, empecé a comer como me lo mandaron. Empecé a comer pepinos y no tomé mucha agua porque así me dijeron. Y obviamente, obviamente, empecé a bajar de peso un poquito. Bajé, bajé, bajé de peso, como unos cuatro o cinco kilos. Y ellos me estaban felicitando y que no sé qué, perfecto. Hasta que un día fui otra vez a jugo, me pesaron y subí .5 kilos. No un kilo, 0.5. Y fue cuando se empezaron a enojar muchísimo. Que, ¿por qué no ves todo lo que has hecho para bajar estos cuatro kilos? Y ahora regresaste con 0.5 y yo ahí llorando, les dije que no había comido nada. No sé por qué subí 0.5. Literal, les estaba diciendo, créame, por favor, no había comido de nada. No había tomado agua después de las nueve. O sea, no sé qué hice. Y la verdad, porque no estaba comiendo mucho, me estaba costando ir al baño mucho también. Me estaba doliendo mucho la panza y creo que el estrés de no poder comer mucho y de tener que pesarme cuatro veces al día, de básicamente no poder salir con mis amigos a comer, a tomar, por esto, me afectó muchísimo. El estrés estaba, ay, horrible. Y después de esa noche ya no regresé a jugo. Me empecé a esconder en mi cuarto. Me ponía un abrigo súper grande porque no quería que me vieran, porque aún me sentía muy gorda y como que no quería que me vieran. Entonces, todo el tiempo me ponía un abrigo y así como que me escondía. Cada noche como ya no iba, me empezaron a llamar desde el programa y me dijeron, aún te falta un mes y medio porque no vienes, no puedes ser lo irresponsable que eres. O sea, para ellos era muy importante para mí bajar de peso, para que con eso podían anunciarlo y podían decir, nosotros ayudamos a que ella bajara 20 kilos en tres meses. Por eso usaban fotos. Al final, o sea, no fui, no iba cada día y con eso siempre, siempre estaba llorando de miedo. Me acuerdo, estaba en mi cuarto sola, en mi cama, con el abrigo, así escondiéndome. Les había dicho a mis amigos que no me sentía bien, que me iba a ir a dormir, mientras que la verdad sí quería salir. Y cada vez que veía mi celular, me estaban llegando llamadas de ellos, de jugo. Bueno, los bloqueé y ya dejé de hablarles. Nada más así de en plano dejé de ir a jugo y me sentí muy mal porque la verdad sí gasté mucho dinero para básicamente empeorar mi salud mental. Y pues sí, fue una experiencia muy muy fea que tuve aquí con la dieta. Y es, creo que por esa razón, por todo lo que me hicieron hacer y ya después de que mucho tiempo ha pasado, me he dado cuenta de las cosas que no son normal y no debería de ser normal aquí. Estos programas de dieta o estas compañías, estas marcas que están vendiendo cosas para la dieta, son gente que están usando las inseguridades y vulnerabilidad. De las personas que saben que tienen estos problemas mentales, que tienen estas inseguridades que les afecta la salud mental y están usando eso para anunciar, para vender estas cosas solo para el dinero. Me di cuenta después de que me obligaban a pesarme cuatro veces al día, escribir, sí, estaba masticando un chicle, o sea, se enojaron un día conmigo por tomarme un café. Porque no estaba en mi lista de comida que podía tomar o comer. Entonces, todas esas cosas que me hacían hacer, ahora que lo pienso, fueron cosas que me hacían hacer para que yo me vuelva más insegura de mí misma, para poder preguntar por más ayuda, para que ellos puedan venderme la comida que ellos estaban haciendo, venderme de todos tipos de productos, otros tipos de suplementos. De pastillitas, de dieta. O sea, todas esas cosas que me hacían hacer que literal no, o sea, para bajar de peso no necesitas hacer. Para bajar de peso no necesitas subirte al peso cuatro o cinco veces al día, no. No tienes que subirte al peso para saber que eres hermosa y o que estás bien o estés saludable. Porque no, esos números no significan nada. Y yo no sabía eso. Y ahora que lo pienso, ellos estaban usando esa inseguridad que tenía con los números, solo para hacer un poquito más de dinero. De una niña de 20 años que solo lo único que quería hacer fue amarse a sí misma. Ellos hacen muchos, muchos anuncios aquí en Corea. Si vives en Corea, de seguro lo has visto. En los cines, los baños de los cines. Lo que más me duele es que hay muchas celebridades que a mí me gustaban que salen en esos anuncios. Como que ya no tengo respeto a ninguno de esos, a esas personas. Que deciden salir en los anuncios de esos programas y de esas marcas de dieta. Solo para ganar un poquito de dinero. Para mí, no sé, no creo que vale la pena. Fue mi experiencia en estar en un programa de dieta aquí. De seguro hay muchos programas de dietas aquí en Corea o en otros países que sí sirvan. Y espero que sean muchísimo más saludables. No solo para el cuerpo, pero también para la mente. Porque tu cuerpo, aunque sea el físico, también en todo está conectado. O sea, todo, todo, todo está conectado. No solo porque estés feliz con el número, con tu cuerpo, con cómo se vea. Significa que vas a estar feliz aquí. Creo que mucha gente no lo sabe hasta ahora. Y por eso están tan desesperados de llegar a un número. A una talla específica. Tienen como esta imagen de que si llegan a este número, a esta talla, a esta cara, a este ojo, a esta nariz. Y no, no solo es eso. También puede ser de dinero. Pero si tienen X tanto dinero al mes, creen que van a estar súper felices y que van a ser exitosos en la vida. Y la verdad es que no. O sea, muchas veces llegamos a nuestras metas así, súper, en formas muy, muy extremas. Y luego te das cuenta de que no vale nada la pena. Porque no estás tan feliz de lo que pensaste que ibas a hacer. Entonces, bueno, eso fue mi experiencia con eso. Y espero que hayan más gente o programas que sí ayuden con la dieta. No estoy en contra de la dieta, pero que sí ayuden con la dieta, pero que sea saludable. Que sea una dieta para la salud, para la gente que lo necesita. Que necesita en serio bajar de peso para su salud, para su cuerpo. No solo para verse mejor. Solo para bajarse a un número de peso que la sociedad nos da y que deberíamos de ser. Me acuerdo que antes veía como memes aquí en el internet. O veía como, sí, memes, imágenes en Facebook que nos taggeaban y decían ¿Cuál es el peso ideal para las personas? Mujeres, 160 centímetros. Tu peso ideal era 42, 43 kilos. 165 centímetros, 48 kilos. ¿Por qué sigo diciendo kilómetros? 48 kilos. O sea, ahí literalmente había memes diciendo cuánto deberías de pesar. Y todas las mujeres, mis amigas veían y decían Ah, es que yo peso 165 y no peso 48, peso 52. Ah, tengo que bajar 4 kilos, tengo que estar menos de 50 kilos. Y ahora aquí en Corea, ha cambiado un poquito, pero hace esos 5 o 6 años me acuerdo que muchas personas pensaban que las mujeres tenían que estar en los 40, 50 kilos. Si pasas 60 kilos, o sea, ¿qué? ¿Eres mujer? O sea, tienes que hacer algo con tu cuerpo. Aunque no veían tu estatura. Muchas cosas han cambiado, los estándares de belleza aquí en Corea también. A lo bueno, aquí mucha gente empezaron a entender que no todos tenemos que ser de 50, 40 kilos. Pero aún sí hay gente que, pues... Es como en Estados Unidos que estaba de moda tener el side cap. Básicamente, se supone que no podías tener... O sea, cuando nos paramos, se supone que tenías que estar así. ¿Se acuerdan? Que estaba de moda el side cap. Es lo mismo. Aquí en Corea también estaba de moda estar así de delgada. Como modelos de Victoria's Secret. En Estados Unidos también estaba de moda eso. Es lo mismo. O sea, como que la moda sigue cambiando y ahora en Estados Unidos está más en moda ser más curvy, más... Con más nalgas y así más full. Pero también, aparte de que es un estándar de belleza aquí en Corea, también es algo más genético porque hay muchas mujeres que, aunque quieran subir de peso, pues ya ni pueden hacerlo. No pueden subir de peso. Pero igual, hay gente que, como muchas personas aquí en Corea son así, genéticamente. Las personas que no son así como yo, que subimos de peso más rápido y más fácil, queremos ser como ellas y viceversa. Es algo muy, muy sensible, creo. Les quería contar mi experiencia de este programa, que me cambió muchísimo mi vida. Aunque fue una experiencia muy, muy fea y, aunque eres mi enemigo, no te voy a dejar entrar ahí. Yo, como tuve esa experiencia, aprendí muchísimo más de mi cuerpo, de lo que mi cuerpo necesita. Qué significa tener hambre en serio, tener hambre en mi cuerpo. O cuando no tengo hambre y no necesito comer más. Este, aprendí de lo que no tienes que hacer y lo que tienes que hacer cuando quieres bajar de peso. Lo que es saludable y lo que no es saludable para tu mente y para tu cuerpo físicamente. Y creo que, quiero que muchos de ustedes también sepan que lo que ven en Instagram, lo que ven en la tele, todas las personas que ves, que ustedes piensan que tienen el cuerpo ideal. También ellos tienen sus propias inseguridades y también ellos de seguro han hecho algo para cambiarlo. De seguro un modelo de Victoria's Secret que piensas que es perfecta. También photoshopea, ha ido en una dieta extrema, o sea, nadie tiene el cuerpo ideal, nadie. Tú tienes tu propio cuerpo, cuídate de tu cuerpo, ama tu cuerpo como sea, porque ese cuerpo que tienes ahorita es lo más hermoso que vas a tener. Aunque pierdas un poquito de peso, aunque subas de peso, aún así es tu cuerpo y lo tenemos que cuidar. Si ven en Instagram esos modelos, el cuerpo ideal que están haciendo anuncios y subiendo como ads de, no sé, una marca, un producto que te va a ayudar a bajar de peso así, ya sabes que ese producto, ese un producto, esa agua, ese té no te va a ayudar a bajar de peso así. Te va a hacer querer comprar más y más y más, pagar más y más y más, usando tu inseguridad y tu vulnerabilidad. Así que acabamos como muy serios, pero quería decirles esto. Otra vez les quiero decir que por favor no dejen comentarios malos, hablando mal de la cultura coreana, generalizando a la gente aquí, porque no todos son así. También, como dije, es lo mismo en diferentes países, nada más que me tocó a mí esta experiencia aquí en Corea. Así que bueno, espero que sepan respetar todo eso y espero que les hayan gustado también mucho, mucho, mucho este video. Que les hayan gustado mucho, mucho, mucho este video. No olviden de darle un like, no olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho, también suscríbanse a mi canal de vlogs, G-Moon Vlogs. Y los veo muy, muy pronto en mi siguiente video. Adiós. Adiós.